El Viernes Negro es un día de grandes descuentos en las tiendas norteamericanas que se ha convertido en un clásico desde hace varias décadas. Y desde hace un par de años llegó a nuestro país y ahora, de la mano de algunos supermercados, desembarca en nuestra ciudad. Sin embargo, la mayoría de los centros comerciales del centro no ha vestido sus vidrieras con grandes promociones, argumentando una merma en las ventas, aunque sí reflexionaron sobre la alternativa de ofrecer días con importantes ofertas y descuentos. Me parece bárbaro, tanto para la gente de aquella que trabaja y no puede en horario de comercio, nosotros nos extendemos y ellos tienen la posibilidad de encontrar los comercios abiertos y manejarse con más amplitud en horario. Lo único que yo pienso es que nos tendría que apoyar la policía en este caso, que es la seguridad para nosotros no decir, bueno, tal horario, como viste, bajamos la cortina, son las 20, hoy hay que bajar. No, si vemos que camine la policía, viste, que tengamos rondines y demás, eso es importante para el comercio. Algunos comercios, pocos primeros y después se ha ido extendiendo, han comenzado a implementar el sistema de ofertas que se usa tradicionalmente en Estados Unidos. Algunos días al año hacer ofertas importantes. ¿Esto puede ayudar a reactivar un poco la venta? Y hay que buscarle la vuelta, viste, como somos los comerciantes que siempre le estamos dando, a ver qué podemos hacer, extendemos horario, incluso abrimos los domingos. Yo, por ejemplo, hoy hay días puntuales, como el día de la madre, el día del padre, levanto la presión del domingo y siempre vendés. Entonces hay que buscarle, viste, porque no tenemos otra salida. ¿Hay mesetas en las ventas? Y hay bastante, sí. Está bastante parado, se nota un montón. A la gente no le alcanza y todo lo que tiene se lo gasta en el supermercado y los regalos, las otras cosas van quedando. ¿Qué compras hace? O en cuanto a medio de pago, en efectivo, elige la tarjeta de crédito. Elige la tarjeta de crédito, pero cuando vos le propones la oferta y el descuento, eso ayuda, nos ayuda a nosotros y también nos ayuda a eso, porque vos le pones de efectivo un 10, un 15, un 20% y ayuda al bolsillo. Eso ayuda. Bueno, se va a comenzar mañana y pasado, en principio y después la idea es repetirlo para el fin de año. ¿Es una posibilidad para ustedes interesante, entonces? A mí me interesa, a mí me gusta. Sí, sí, me parece bárbaro. Hay que trabajar y bueno, cuando las épocas son muy embromadas, hay que hacer más horario. ¿Se trabaja con la propuesta del gobierno en las 12 cuotas? Sí, yo lo incorporé en el negocio y la verdad que lo veo bárbaro porque trabajamos jueves, viernes y sábado movemos un montón más con las tarjetas. La gente incluso espera a veces de llegar el fin de semana para poder comprar con las 12 cuotas. Sí, está bien eso. Sí, está bien eso.